Andalucía Cante recio de una tierra flamenca, noble y bravía Tarantadelo, minero, entre olivares peredías Y bandangos de vaqueros en la marisma perdía Mar azul, salina blanca, puerto de Santa María Hombre de bronce que canta Un cante, con alegría semilla mi alma y no la me caña Mirando hacia la bahía, que he visto un preiso llorando Mirando hacia la bahía, y un marinero cantando Un cante por alegría Así la vi a niña, así la vi a por un besito tuyo Te doy la mía, te doy la mía niña Yo no la quiero, porque a ti no te gusta lo marinero La vela de mi barco, y en un remiento Se la ha puesto la niña, que estoy queriendo Que estoy queriendo amare, que yo la quiero La vela de mi barco, y en un remiento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!